Para todas las ganancias, Perú Está pegando por el aire Caminando la pared Quiero un corazón mirame Y en la tarde se clasen ¡Viste! Todos somos enemigos, todos somos enemigos Todos somos fanáticos Todos somos enemigos, todos somos enemigos Todos somos enemigos, todos somos enemigos Todos somos enemigos, en la frente, en la parte ¡Angeles! En la tarde se me cae en la tarde Deja de ver ¡Nos vemos para el cielo! todos los los todos los los ratos por el recurso natural pero que existe todos somos enemigos de la planeta que era de tierra todos somos la vida de los labos serán hijos que no fueron entre ellos todos somos enemigos todos somos enemigos de la planeta aparte esto que contemporáneamente no es arte y el que te quería es que no era mi parte y 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